Música 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 Me siento super bien porque se ve que estamos ayudando a la gente sabemos de que estamos aquí precisamente para atenderlos yo no nada más estoy aquí en el área del filtro, también me dedico en el área de vacunación entonces ahorita estamos agarrando todo lo que se paga acá para aquí ¿Estamos solas ya? Sí, ahorita va y para allá La gente todavía no está totalmente consciente de que debemos de tener un cierto espacio entre cada uno la gente lo que hace es juntarse o se enoja precisamente porque no los estamos dejando pasar de los enojos o simplemente de que los hacemos esperar hasta 15 minutos antes de su cita entonces la gente no está muy acostumbrada todavía de que tienen que hacer un espacio para poder entrar para que no se junten entonces sí nos han tocado de que nos empiecen a gritar aquí afuera y todo pero pues todo es parte de esto de esta contingencia y pues hay que tomar las medidas que sean necesarias se inoja son ensui y son ensui